¿Cuánto es la libertad? ¿Cuánto vale la libertad? Uno a veces se lo pregunta, pero justamente los que más pueden dar fe de esto, que vale muchísimo la libertad, es que no la pierden. Y sobre todo, los que pierden la libertad sabiendo que son inocentes de algo que los tiene en la cárcel. A este hombre se lo ha acusado de un crimen que no cometió. Y estuvo cuatro años preso. Cabrera había llegado a su trabajo y fue el primero el que se encontró con su jefe muerto, lo habían asesinado. ¿Y qué pasó? A partir de ese momento llegó la policía, lo encontraron y había una serie aparentemente de pruebas que podían llegar a confundir y a vincularlo con el crimen. La policía lo presionó y él en su momento se autoinculpó. Dijo, sí, efectivamente fui yo. ¿Y de qué manera lo habrán presionado? Para que terminara diciendo que había sido él efectivamente. Federico es un hombre. Bueno, finalmente la cosa fue cambiando y hay un juicio por jurados. Y efectivamente el juicio por jurados determina que este hombre que había pasado cuatro años preso por un crimen que no cometió, efectivamente tenía que salir. Era inocente. Y nosotros estuvimos con él. Prestá atención a lo que dijo. Las pruebas que había en la causa eran pruebas que conectaban a Federico con la víctima, pero no lo conectaban con un homicidio. Y esto es una gran confusión que se genera a nivel de investigación. Y bueno, a lo largo de toda la investigación se incurrió en una falacia desde el principio. ¿Por qué? Porque desde la autoincriminación se desprendieron todas las demás medidas de prueba para llegar a que todo cierre. Tenemos 40 apuñaladas, tenemos un homicidio grave. Bueno, busquemos un culpable. Acá está, ya lo encontramos. Se terminó la causa. Fueron cuatro años bastante complicados. Tratar de salir día a día adelante, tratar de no pensar mucho. Pero es un golpe que te golpea bastante, ¿no? No se lo desea a nadie, ni para el bien ni para el más. Es un lugar donde no quisiera estar nadie ahí. Ni bien, escuchamos el veredicto y nada. Fue llantos y nos abrazamos porque claramente trabajamos mucho en el caso y te imaginarás, después de tres años y nueve meses, bueno, acá les puedo contar, recuperar la libertad, ¿no? Tiempo perdido de recuperar con mi familia y bueno, en los cuatro años, más vale que no te lo va a pagar nadie, ni con plata, ni por más cosas que tengas, no te lo va a devolver nunca nadie. Son cuatro años perdidos de tu vida. Son cuatro años perdidos de todo, aislados, de todo. Bueno, alguien tendrá que hacerse cargo de esto, ¿no? Tres años y nueve meses, cuatro años de la vida. Y lo decía Federico, no se lo devuelve absolutamente nadie. Cuatro años en la vida, imaginen ustedes. Bueno, es un jurado, un jurado popular, un jurado civil, el que determina efectivamente que era inocente, Federico. Y para eso vamos a consultar a un especialista en juicio por jurados, Andrés Harfuch. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? La verdad que es impactante la noticia. Ahora, lo que yo me preguntaba en esta historia es cómo se tarda cuatro años, ¿no? ¿Cómo en cuatro años no hay una instancia previa para determinar efectivamente que este hombre había sido presionado a tal punto que él tuvo que admitir y efectivamente se usó como prueba contundente posiblemente para tenerlo detenido? ¿Por qué tanto tiempo, Harfuch? Pero el problema es ese, arranca desde una confesión que a todas luces es ilegal porque el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires prohíbe terminantemente confesiones en comisaría. Una persona puede confesar, sí, pero en la fiscalía, leyéndole sus derechos y con un abogado defensor presente. Cualquier otro interrogatorio, como el que dio inicio a esta causa y que fue la prueba clave para tenerlo preso durante cuatro años, lamentablemente fue convalidada por el resto del sistema judicial, menos por el jurado popular, que fue el que salvó a Federico Lisi Ríos porque realmente es nuestro, ya inclusive hasta es un, ni siquiera ya es una práctica habitual en la Provincia de Buenos Aires, pero se ve que en este caso, lamentablemente, como él era pobre, joven de un barrio muy carenciado, bueno, por ahí era la persona perfectamente indicada como para ofrecer que el caso estaba esclarecido. Ahí usted dio en un lugar central. Pero afortunadamente el jurado popular vio muy bien eso. ¿Por qué se llega recién ahora, recién cuatro años después, a la conformación de un jurado popular? ¿Cuáles fueron las instancias previas? ¿Por qué no pudo armarse antes esto? Bueno, este es otro de los problemas sistémicos de nuestro sistema de justicia en la Argentina, que es la tremenda demora que hay en llegar a juicio. Sí. Es algo que ya, hay muchas provincias argentinas que han hecho avances extraordinarios, como Neuquén, Chubut, Río Negro, Entre Ríos, Santa Fe, que ya permiten entre la fecha del hecho y el juicio que pasen a más de siete, ocho meses. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires, desafortunadamente, todavía sigue con un sistema muy escrito, secreto, lleno de expedientes, en donde para llegar a juicio a veces se tardan cuatro y cinco años. Lo más grave, lo más dramático, con gente privada de la libertad. Entonces esta fue la razón por la cual se tardó tanto tiempo. ¿Qué fue puntualmente lo más importante? Lo que terminó convenciendo a estos jurados, o a este jurado popular, de que Federico Lisi era inocente. Bueno, básicamente, primero, porque el abogado, me parece, yo no estuve en el juicio, pero supo hacer verle bien, muy bien al jurado, que esa prueba no podía utilizarse, que además el ADN encontrado en el cuchillo homicida no era de él, y también que había un montón de otras pruebas que no conducían con claridad, con la más allá de duda razonable, así dice la ley, a que él era el culpable. Y entonces, bueno, los jurados, son doce, los jurados tuvieron que llegar a un veredicto con altísimas mayorías, ¿no es cierto? Y ellos mismos dijeron, no, acá no hay prueba suficiente como para condenar a este hombre, y lo dejaron en libertad inmediatamente como corresponde. Por eso es que realmente creo que esto llega a las noticias, porque además el jurado es algo que se está expandiendo en este momento en todo el país. Difícil saber, no. En Salta, en Santa Fe, ya. Sí, afortunadamente, digo, difícil pensar qué hubiera pasado si no hubiera sido el jurado popular el encargado, el responsable de tomar esta determinación, ¿no? No sé si hoy Federico estaría libre, ¿no? Y bueno, esto es lo dramático, porque... Y eso es especulación pura. Sí, sí, sí. Mucha gente nos decía que lo más probable es que lo hubieran condenado. Bueno, por eso se lo preguntaba, por eso. Ahora, digo, también, por otra parte, hay que pensar en que al verdadero asesino se le dieron cuatro años de ventaja, ¿no? Sacó cuatro años de ventaja, ya. Y es que esto es... Nosotros tenemos hasta un género en Hollywood dedicado al sistema de juicio por jurado por la popularidad que tiene, en donde también tenemos casos como este, diríamos casi épicos, en donde un abogado se enfrenta solo a una tremenda injusticia de tener un inocente, en este caso pobre, que no se puede valer quizás por sí mismo de otra manera como otra persona, con más recursos, pero que finalmente consigue la libertad gracias a, en este caso, el sentido común de 12 ciudadanos, 6 mujeres y 6 varones de la plata que vieron quizás lo que todo el sistema judicial no quiso ver. Déjeme plantear también otra cuestión. A ver, pobre, pero todos tienen su abogado y la posibilidad de tener un defensor oficial la tiene a una persona, aunque no tenga ni un centavo para pagar. Evidentemente acá también hubo una pésima actuación de la persona que tuvo que defender a este hombre. Pésima como mínimo, digo, ¿no? Porque, digamos, si no, cuesta entenderlo. Claro, eso, lo que pasa es que no lo sé tanto así porque creo que el defensor público que intervino desde un principio hasta que Gonzalo Alba, que es el abogado particular, tomó el caso unos cuantos meses después, hizo todo lo posible con recursos de apelación, etc., para que lograr la anulación de esa prueba inválida y no le dieron lugar. Es decir, fue confirmada. Fue confirmada varias veces. Reitero, el jurado popular es un jurado de ciudadanos pero es un tribunal judicial de acuerdo a nuestra Constitución. Ese tribunal judicial dijo esta prueba no es válida. ¿Cuánto hace que funcionan los jurados populares en la provincia? Bueno, la provincia de Buenos Aires, ya el sistema de jurado está vigente del año 2015, se han llevado casi 300 juicios y tenemos ya muchos muy famosos como el caso de Farré, el caso de Yarsún, el caso de Cataldo, este otro y bueno, la experiencia de la provincia de Buenos Aires ha hecho que ahora se haya expandido a Mendoza. El gobernador Bordet, en Entre Ríos, acaba de mandar una ley a la legislatura que va a salir votada dentro de muy poquitos meses, muy poquitos días. Lo mismo en Santa Fe, el gobernador Urtubey en Salta también ha enviado la ley de jurados. Tenemos este caso también famoso ayer en Córdoba de Brenda Baratini que también fue decidido por un jurado popular por unanimidad que decidió condenarla. En fin, el sistema de jurado está demostrando estar a la altura de las circunstancias porque muestra que los ciudadanos tienen un sentido común y un sentido de justicia mucho más cerca de lo que todos percibimos que es lo que debe ser la justicia que a veces lo que el sistema judicial puede llegar a ver. Y esto es bueno, beneficioso para la República porque nuestra Constitución Nacional tres veces ordena que esta clase de casos, los casos más graves, los casos criminales, sean juzgados por los ciudadanos, no por los jueces técnicos. Y el problema es que esto nos cuesta caro a los ciudadanos porque si este hombre se decide hacerle un juicio al Estado por lo que sufrió durante cuatro años, injusta prisión durante cuatro años, no lo paga el Estado. El Estado no es un entelequi. El Estado somos cada uno de nosotros que lo pagamos con nuestros impuestos. Garfuch, como siempre, le agradecemos mucho por su tiempo.